Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusev22, soy Eloshi y les traigo con ustedes Jonathan encara a Rey Grupero en la casa de los famosos, tercera temporada, semana número 1 Domingo de última cena, vamos a comenzar Ahora sí, ya empezando con el video, podemos ver como al final de cuentas Rey Grupero estaba platicando con Jonathan Pero aquí lo que no entendemos es que el encare de Rey Grupero con Jonathan no fue como estábamos todos Literalmente fue otra cosa, o sea Rey Grupero no dijo lo que pensaba, sino lo que sucedió o lo que pensó que había sucedido con Monique Que ya viendo el video y analizándolo, como que ya te das cuenta de otras cosas, pero eso es para otro video El caso aquí es que ahora sí ya no es contra Jonathan, sino contra Monique Monique ha quedado como un poco más expuesta por parte de los chicos, de las chicas, por todo lo que ha sucedido estos últimos días Que dicen que ayer versus Osmariel, obviamente Monique, y que Jonathan ha tenido también en cuenta lo que ha pasado con ella Que Rey Grupero tiene que dormirse en un cachito de cama o algo así, si mal no recuerdo Y que si se mueve, Pepe prácticamente lo está lanzando por ahí Ahora cuéntame esto chicos, la verdad no entiendo muy bien qué está pasando con Rey Grupero, con Nicole, con Jonathan Que su estrategia, Jonathan como que poco a poco se está dando más a conocer Ya le hacía falta, o sea, literalmente Jonathan entró y no sabía qué estaba haciendo Y poco a poco se está desenvolviendo Que si le dan la oportunidad, sí Que si se va mañana Liliana, puede ser Que no sabemos qué va a pasar mañana, también ¿Lo piensan ustedes? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao chao